Según Center for American Progress, entre 2016 y 2020, el número de refugiados admitidos en Estados Unidos se redujo en un 86%. El presidente Biden ha dicho que el país debería recibir 125.000 refugiados cada año, un número al menos ocho veces mayor al registrado durante el gobierno Trump, quien estableció el récord más bajo de receptividad al poner un límite de 15.000 por año. El primer paso en pro de ese cambio habría sido el decreto firmado en días pasados. Se centra principalmente en tres piezas. Una fue dar un vistazo a las visas de refugiado disponibles para los traductores iraníes e iraquíes, para asegurarse de que no haya obstáculos en su procesamiento, examinar más de cerca a los compañeros de las parejas LGBTQ+, para asegurarse de que pueden ser tratados como cónyuges en el marco del programa de refugiados y que el Departamento de Estado examine más de cerca el impacto en la migración. Según señala Royce Murray, de American Immigration Council, durante los cuatro meses del actual año fiscal, solo 1.400 solicitudes han sido procesadas, por lo que se presume que ahora los procesos serán expeditos. Creo que la disponibilidad de más canales legales para que las personas de la región latinoamericana puedan utilizar el programa de reasentamiento de refugiados para buscar protección de una manera ordenada, que no los ponga en un viaje inseguro, podría brindar esas oportunidades tan necesarias para que las personas obtengan la protección que necesitan. Murray señala que a raíz de la pandemia ha habido una gran cantidad de expulsiones que espera, a partir del decreto, sean mejor analizadas para asegurar que los solicitantes reciban la seguridad necesaria. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.